Te presento nuestro dúo poderoso, Sten Forteplast, nos ayuda a promover la liberación de las células madres adultas y apoyando los telomeros, así optimizando la salud celular. Y Circula Sten nos ayuda a mejorar la circulación de la sangre y la entrega de las células madres a todo nuestro cuerpo. Por eso le decimos el dúo poderoso porque ambos van a hacer que nuestra salud mejore gracias a nuestros productos naturales. ¿Quieren saber más? ¿Quieren más información? Déjenme saber que yo con gusto les voy a dar toda la información que necesitan saber para mejorar su salud.